9 ¿Qué le vamos a hacer si salimos a la calle y nos convertimos en diablo activo sexualmente? ¿Qué le puedo hacer si es que me pone muchísimo hasta la manera en la que me miente? Serpiente en mi césped, no es acaso de la mitad de las cosas que diga la gente Dime cómo se siente, dime cómo se siente, sé que conmigo esto es diferente ¿Qué le voy a hacer si en la calle soy activo sexualmente? Sé que me pone muchísimo hasta la manera en la que me mientes ¿Qué bien sabe tu rosa después de fumarme un verde? Activo sexualmente Baby bájate que hoy estoy por el centro Intenta estudiar pero yo te desconcentro Ellos me tienen pelusa y me juran los muertos Tantas veces que he chingado contigo que ni recuerdo Y yo qué sé, aunque se aponte la hueca No vamos a hacer el guarro, baby, hasta que amanezca Por nuestra canción, si no quieres reggaetón Puedes poner la música, baby, que a ti te apetece Podemos echarnos estas fotos, tú te aprovechaste de mi corazón roto Yo me enamoré de la forma de tu toto Lo estamos haciendo con los ojos vidriosos Solo como mira ya me pone to cachondo Ven acércate que hoy estoy amoroso Cuando estamos justos, humo de masa precioso Baby, nadie puede igualar lo de nosotros Sexualmente Yo no tengo que tirar los dineros pa'l suelo Para complacerte como el resto de esa gente Pero si estás sola en casa, baby, agarro un carro y le hago un puente Pero de repente tú te fuiste y volviste Y luego hiciste como que no me viste No me viste, bebé Que yo soy el único que hace que tú le vistes, lo sé Y cuando estamos juntos parecemos high fashion Me gustan tus facciones, te parto como una fracción Tú siempre me llevas para otra dimensión, oh Cuando estamos juntos son deportes de acción ¿Qué le vamos a hacer si salimos a la calle Y nos convertimos en diablo activo sexualmente? ¿Qué le puedo hacer? Sé que me pone muchísimo Hasta la manera en la que me mientes Serpiente en mi césped No hagas caso de la mitad de las cosas que diga la gente Dime cómo se siente, dime cómo se siente Sé que conmigo todo es diferente ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Si en la calle soy activo sexualmente Sé que me pone muchísimo Hasta la manera en la que me mientes Que bien sabe tu rosa Después de fumarme un verde Activo sexualmente No se sabe tu rosa No se sabe tu rosa Y no, ni vidéo la Purah No una carrera No se sabe tu rosa No se sabe tu rosa Son section